¡Hola, buscadores del Fuego Interno! ¿Cómo están? Pues nosotros estamos súper, súper emocionados. Yo estoy muy emocionada porque desde que lo vi, que lo publicaba este tarot, este kit de tarot US Games, tenía muchas ganas de ver de qué iba, ¿no? Pues va del tarot, del tarot Rider, del tarot Todd, que bueno, a nosotros nos es fabuloso para recomendarlo a nuestros compañeros que hacen el favor de tomar cursos con nosotros de tarot filosófico. Sí, buscadores, sobre todo porque mira qué dice aquí, yo le pondría otra cosa, dice todo lo que los que están por iniciar, los nuevos, necesitan para comenzar el viaje en el tarot. Y yo le diría, yo siento que son como los libros que Ignis Reignum pediría para que sus alumnos fueran así, llegando el primer día como Hogwarts o como Pinocho que va con su libro. Así me lo imagino porque la verdad está increíble porque buscadores incluye dos tarots, este kit, el tarot de Rider, White Smith y el tarot de Todd de Alice Crowley junto con Frida Harris, que ella fue quien lo pintó. Y entonces, bueno, buscadores, antes de abrirlo, queremos invitarlos a que vayan a darle like a nuestros unboxings anteriores, pero bueno, no solamente like, sino más bien que vean nuestros unboxings anteriores, que nos comenten cuál ha sido su favorito y sobre todo bien importante, si hay algún tarot que les gustaría que hiciéramos el unboxing, pues coméntenoslo. Ya por ahí nos comentaron uno de Egipcio, otro de los transparentes. Ah, yo tengo muchas ganas de tener un tarot transparente desde hace años. Sí, desde hace años, ¿verdad? Así que pues vayan, buscadores, a compartirlo, a verlos y pues vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, a ver de qué va. Aquí ya viene medio ratito. Y sobre todo porque fue que estaba leyendo que hicieron este compendio, buscadores, porque bueno, estos dos tarots son los más vendidos, los más famosos dentro de, yo creo que US Games, porque este kit lo edita la editorial US Games, así que yo creo que son sus best sellers, ¿no? Sí, los más icónicos se puede llamar, ¿no? Así es, y aquí dice, mira lo que incluye. Dice el tarot Ryder y el tarot de Todd. Y vemos aquí que trae como unas tablas, como un libro, una plantilla. Debe ser de cartulina o de papel. Ajá. Y aquí dice, mira, es un especial Ryder porque creo que son más chiquitos. Más pequeñitas. Y eso también me emociona que nos gustan. Sí, a mí me gustan mucho los tarot minis también, a Brenda también, así que fantástico. Introducción al tarot de Susan Levitt. Hojas a todo color. Y referencias. Cartas de referencia. Muy bien, ¿no? Ok, y la caja con un cierre magnético que dice aquí muy claramente Open Here, así que bueno, pues vamos a abrir aquí. No hay pierde. No hay pierde. Y la caja, ¿sabes me recuerda? Mira qué bonito, me encanta. ¿Sabes a qué caja me recuerda mucho? Al del Centennial de Pamela, la caja verde. Ah, sí, la caja verde que trae los dos. Los dos. Y aquí tenemos el tarot, así que se abre, entonces está muy bonito. Y mira, aquí tenemos a Loco y las granadas de la emperatriz de Pamela. Está perfecto. Entonces vamos a ver el librote, que es un gran libro. Evidentemente no podía ser menor porque pues, mira qué hermoso Loco, me encanta. El full journey. Exacto, es el Loco. Mira qué bonito. Y aquí empezamos con la explicación del Loco. Bueno, empieza, dice, nuestro viaje comienza empezando con el primer arcano mayor. Luego entonces, muy importante, buscadores, estos dos locos equivalen al mismo. Se piensa, pues, que por ser cero debería ir al inicio en el tarot Marsella, por ejemplo, o al final. Sin embargo, las dos escuelas, estas son la misma escuela. Los dos son nacidos de la orden hermética, la Golden Dawn. Alexei Crowley, Frida Harris, Pamela Coleman y Arthur. O sea, los cuatro. Sin embargo, el propio Edward White, en su clave pictórica del tarot, establece que el Loco le corresponde a la letra Shin, por lo tanto va antes del mundo y no antes del mago. Así es, buscadores. Se los vamos a poner aquí en una imagen para que puedan ver que el propio Arthur, como bien lo dijo Jaime, estableció que el Loco no iba antes del mago, sino antes del mundo. Y vemos que es algo muy olvidado, nadie lo toma en cuenta, pero pues finalmente es el creador de ese tarot. Yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta porque finalmente es su propia visión, de su propia creación junto con Pamela. Y pues es una corrupción finalmente, ¿no? Claro, por supuesto. Colocarlo en otro lugar o al principio o al final de la carta, el tarot de Raider, no es correcto. Bien, dice que es el número cero y es la vasija vacía que va a ser rellenada. Se rige por el planeta Urano. Mucho cuidado también porque no es así. Esto es posterior porque realmente le corresponde al elemento aire. Exacto. Es decir, la correspondencia con el planeta Urano fue posterior. No olvidemos que apenas hace muy poco fue descubierto los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y que se agregan a la astrología como un contenido importante. Digo, me parece muy bonito el libro, es decir, la propia composición y el diseño es interesante porque verlos comparados siento que estamos en nuestro curso de tarot filosófico. Así lo damos nosotros, pero con otros tres más. A eso iba justo. Vamos, Marsella, Raider, Hermético de la Golden Dawn, Todd y finalmente el Kabbalistic, que es como un agregado nuevo a nuestro curso. Y bueno, de alguna manera lo explica, ¿no? Sí, bueno, lo que no me molesta siempre que pongan adivinación porque no debe ser así visto. Porque el tarot no es una adivinación, buscadores. Es un oráculo que hace un reflejo del ser, ¿no? Porque siempre dices que no es una mancia, por ejemplo. No es una mancia, por supuesto. No estamos adivinando a ver si le atinamos. Tenemos que leer correctamente el tarot. Lo que leemos son los símbolos y los símbolos basados, fundamentados también en un orden kabbalístico. Y todo esto tiene una connotación matemática incluso con la Kabbalah. Es como la parte que se ha olvidado y como que solamente se ve la superficie, pero es súper profundo el estudio. Miren, aquí, bueno, pues hay también muchas cosas que hablar con respecto a estas primeras cartas. Vemos muy importante, buscadores, que esta carta del tarot Todd no es la única que debiera estar aquí. Porque en origen, ¿no? Porque en origen no era solamente esta baraja. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este es mi primer tarot. Ya está bien viejito, tiene 28 años. Pues ven ustedes, es la misma bolsa que tiene desde hace 28 años, ya toda manchadita. Y aquí está mi tarot viejito, pero que todavía funciona, está perfectamente bien. Fíjate que nunca había visto que ya estaba tan amarillito, pero en el contraste de lo blanco se va a subir. Mira ya cómo está bien amarillo. Bueno, pues este es mi primer tarot. Ya pasamos al loco, que corresponde a Aleph y al cero y al elemento aire. Y bueno, este es uno de los magos que pintó Frida Harris. Entonces, este junto con este otro mago. Y finalmente, este es el que está aquí. El que quedó. El que quedó, porque originalmente cuando Frida publica Post Mortem de Aleister Crowley, pues no sabía cuál elegir. No sé qué habrá pasado después, porque todavía se conseguía el tarot Todd. Bueno, hace como 20 años, ¿no? Hace como 20 años se conseguía, todavía se conseguía hace poco en Etsy. Pero me parece que no sé quién habrá decidido que solamente quedara este en lugar de estos tres, porque era fantástico tener la triada de los magos. Claro, porque a pesar de que ustedes pueden ver que los tres tienen la misma numeración uno, daban una connotación diferente y específica para cada uno de estos magos. E incluso podía haber tiradas donde salía pues tres veces el mago, ¿no? Eso lo hacía pues más interesante. Pero bueno, finalmente pues quedó fuera estos dos descartados. Es una pena. Y quedó nada más este, ¿no? Mercurial. Totalmente. Así, aquí está. Excelente, perfecto. Entonces, este es el mago y bueno, dice acá, en la mesa del mago, dice, en la mesa del mago, que aquí está tendido, tendido. Porque no hay mesa, ¿no? Porque acá no hay mesa. Aquí están flotando los elementos, entonces están los cuatro elementos, los bastos, el fuego. Las copas, ah, es que aquí está. Ajá. En el de Crowley, Magician, Magus, Ismagi, el hombre sabio, fíjate que sí, no dice una diferencia. Mercurio, aquí tienes a Mercurio, mira, todo en tu vestido. Mercurio, sí, mago. Y aquí pues cada uno de estos magos es un Mercurio, es un Mercurio en un aspecto distinto. Es Hermes Thoth, por eso se llama el tarot Thoth, precisamente por este Hermes Thoth Mercurio. Y bueno, me parece, más allá de todas estas cosas que no son tan específicas, pues porque estudiar cada uno de los tarots con cada uno de sus simbolismos, pues abarca más que, vean, esto a tamaño normal es un parrafito. Es un parrafito, claro. Entonces, bueno, finalmente es… Es una breve, breve semblanza. Es una breve semblanza, una breve, brevísima introducción, me parece, definitivamente sí para súper beginners, ¿no? Súper iniciadores. Bueno, cabe la pena, vale la pena mencionar, buscadores, que ni este es más fácil, ni este es más difícil, ni aquel. Son idénticos, tienen simbolismos que son análogos y correspondientes y de tal manera que precisamente por eso los están poniendo así lado a lado. Claro, sobre todo recuerden, buscadores, lo que siempre les decimos, esta es parte del tarot de Ryder White, Smith y el tarot de Thoth, son parte de la nueva escuela que surgió a partir de los iniciados en la Golden Dawn, en la masonería, en el Rosacrucismo y que finalmente cada uno hizo su parte, ¿no? Arthur y Pamela se separaron de la Golden Dawn, se hicieron su propia, su propio grupo. Y también a Leicester, junto a la Astro en Margento, cuando se separan. Exacto, hicieron su propio grupo y a partir de eso revolucionan creando su tarot. Después a Leicester Crowley es expulsado porque comenzó a escribir, pues, los secretos que no debía de revelar. Igual le pasó a Israel Regardí cuando se vuelven a reunir en la Golden Dawn. Eso uno hace de alguna manera, particularmente a Leicester Crowley hace su religión, su filosofía, compartiendo todo el conocimiento de la Golden Dawn, así que, bueno, esto es bien importante reconocerlo y en qué están basados, eso es la parte más importante. Exacto, es lo que quería ver, porque por ahí dicen algunos que el tarot Ryder no está asociado a la astrología de ninguna forma. Eso es una mentira, pues aquí está signo Aries. No puede ser posible eso, buscadores. Los arcanos mayores, si estudian el tarot de Ryder White Smith, definitivamente tiene una relación profunda con los signos del Zodíaco. Y con los elementos y los planetas. Porque tiene una relación profunda con el árbol sefirótico, que el mismo árbol sefirótico o árbol de la vida tiene una relación con los planetas, con los signos del Zodíaco y con los elementos. Entonces, no hay manera de separarlos si queremos ser realmente estudiosos del tarot, si queremos ahí, pues, tener algunos esbozos del tarot. Podrá ser que no nos queramos meter en ese tema, pero definitivamente, si queremos... O que no sepamos de astrología. O que no sepan de astrología. Porque para estudiar tarot, definitivamente vamos aprendiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, porque cada signo, cada alegoría, cada parte de la carta nos va impulsando a conocer cada vez más. Fíjense, yo les voy a decir algo. Yo alguna vez, en esta parte donde el Según dicen que no están correspondientes a los signos astrológicos, que el emperador era tierra. Cuando el emperador sabemos que es Aries, regido por Marte y es puro fuego. Es un marciano totalmente. Por eso, Lester Crowley también lo pone rojo. Y el decir que es tierra y que nada tiene que ver con el fuego y con Aries es absurdo. Absurdo. Muy importante. Lo que quiero también comentar, buscadores, es que, bueno, viene el significado de la carta. Me parece muy prudente que pongan solamente un significado y no una contraparte del significado. ¿Por qué razón? Porque, miren, buscadores, ustedes leen una carta y la leen normal, como está, y muchos lectores leen solamente con cartas normales. Luego leen otros, leen con cartas normales e invertidas. Son dos posiciones. Pero nosotros sabemos leer con cinco posiciones de cada carta y hasta nueve posiciones de cada carta, lo cual nos va a dar cada vez más precisión en la lectura y especificidad en la lectura. Así es. Entonces, me parece muy prudente porque eso me parecería que es un valor neutro de la carta y que, independientemente de las posiciones... No sé si los libritos traigan las clavecitas que usualmente traen, habrá que ver. Pero bueno, buscadores, la historia va así, va dando una brevísima semblanza sobre de qué va una breve historia, sobre de qué va cada uno de los arcanos, comparando, ya vemos... Me llamó mucho la atención aquí al final, Brenda, algo que dice... Ay, aquí pone la del arte. Bueno, es que quería ver su explicación. Nada más que me llamó mucho la atención esto de los pets, mire, dice, tarot and pets. Y si tú quieres escribir a tu mascota en el tarot, proceso del tarot, el deseo de los animales puede ser entrenado, gentilmente, persuadido para seleccionar una carta del tarot. No sé... Bueno, nuestro perrito Shippe sabe elegir colores, entonces yo le podría decir que elija uno y seguro sí pondría la patita, ¿no? Que es lo que invitan. Sí, 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 me parece que está muy bien. Viene aquí una tirada básica de tres cartas, haciendo un abaniquito. Un abanico, que es cuerpo, mente y espíritu. Me parece que está bien. Aquí viene otra tirada. Otra tirada. Otra que es igual de tres cartas. You, then, outcome. Muy bien, bueno, pues tiene este. Pasado, presente, futuro, ¿no? Sí, aquí viene otra tirada de cinco cartas. El amor. El amor. Y luego acá otra de pasado, presente, futuro. Y muy simple, muy mínimo. Aquí una tirada de... Mira qué raro con I Ching. De Feng Shui, con I Ching, exacto. Bueno, pues es como un hexagrama. Y vienen las explicaciones de cada esto. Me parece que es un libro que sirve muy bonito para un principiante. Me parece que está fantástico. Digo, lástima, buscadores, que no sepa leer inglés, pues solamente está en inglés, no viene en ninguna parte en español. Bueno, aquí a mí me parece que esto es como, mírenme para que me compren. ¿Es Connolly? Es Connolly. No tiene que ver con Ryder ni con Thor. Pero ponen varios otros, sí, sí, pues son sus publicaciones. Exacto, no, mírenme, porque también existo, ¿no? El tarot Connolly no tiene que nada que hacer, ¿no? Pues está bonito el libro, buscadores. Está bonito, bonito, bonito. Ok. Acá ahí mira otro, como imágenes así. Ah, sí, ok. Entonces vamos a ver, trae el libro, es la primera impresión, luego traen esto, que es como las correspondencias, ¿no? Aquí ya vienen las claves, mira. Fu, nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, mago, fuerza mágica, la papisa, receptividad e intuición. La receptividad e intuición mal, está equivocado. El emperador, no, la emperatriz cosecha o dominancia. Luego vienen los arcanos menores, la corte, dividida, ¿no? ¿A qué se refiere cada uno? Esto está interesante, esto me gusta por las correspondencias, precisamente. Dice la reina, la reina, el knight, el knight, mal, está equivocado. Ideas, conflicto, opiniones. Ah, es que sí, perdón, está muy bien. Está mal por elementos. Pensé que estaban comparados con los Riders. A ver, pero ¿a poco son diferentes? O sea, esa es la parte buscada. Exacto, dice aquí, vamos a poner cualquiera. El paje, que es la princesa, lighten up, dance and celebrate. Y aquí, que es el amiguesma de bastos, dice, good luck, gain and opportunities. Entonces, bueno, entonces, este, si yo leo este, tengo que leer cosas diferentes que sí leo con este. No, esa fue justo la controversia que Jaime, en su juventud, más joven todavía. Por eso fabricamos. Fue el que estaba investigando, porque uno dice, bueno, es que porque un librito dice una cosa y otro librito dice otra, pues ¿a cuál le hago caso? No, no puede ser. Si finalmente el tarot es el libro de la humanidad que nos cuenta la imagen arquetípica de los seres humanos, pues no pueden ser contrapuestos, ¿no? No pueden ser, exacto. Porque no hay esta controversia entre que sí uno dice o no. Y ¿quién tiene la razón? El consultante. Sí, bueno, ahí vamos a ver, es que yo quería ver, a ver, el full, nuevas oportunidades en Ryder y también en el tot. Mago, fuerza mágica. Mira, son los mismos Harvest, Lost, son las mismas claves en los cercanos mayores. Ah, mira, pues, bueno. Eso al menos. Así es, buscadores, e insistimos que el loco no va aquí en el número cero en el tarot de Ryder, sino que va aquí entre el juicio y el mundo. Y se zafó. Se zafó, bueno. Pero también muy importante es que, Brenda, las claves, es decir, el loco, nuevas oportunidades. Eso es muy limitante, o sea, leer con claves es muy limitante. Y acá también nuevas oportunidades, bueno, lo que ya nos comentó Brenda, que significa lo mismo. El tarot es una herramienta muy profunda con muchas especificidades, porque la misma carta del loco va a salir para los negocios, para las relaciones de amor. No es tan limitada, más bien no es para nada limitada, ¿no? No es para nada limitada. Vamos a ver este que no. Vamos a ver qué más hay. Aquí viene el tablero. ¡Ay, ya llegamos a los tarot, chicos! Ahí llegamos. Ah, mira que está aquí el nuevo. Mira qué bonito, buscadores. Ay, me encanta, me encanta. Muy bonito. Son súper bonitos. Este es el tablero. Ah, pues, trae una, creo que una cruz, una crucelta, vamos a ver. Sí, una crucelta simple, ¿no? Entonces, está bien, dice, ¿dónde estás ahora? Es la carta número uno. La uno, lo que te bloquea. Los bloqueos o apoyos. En la dos. En la uno. No, en la dos. O sea, de lo de la uno. Ah, sí. Dice, ¿qué debes hacer? El pasado inmediato. La cuatro. Ah, la cuatro. El pasado inmediato y este tiene el futuro. Y la seis es el futuro inmediato, está al revés. La siete, esperanzas y miedos. Es una tirada simple. Sí. Entonces, bueno, yo creo, Brenda, que me encanta, me fascina, porque es una cosa básica, pero bueno, definitivamente, como un kit de primera iniciación, me parece que está maravilloso. A ver, tú agarras uno, yo agarras otro. Yo tos. ¿Tú tos? Sí. Bueno, ahí está. Muy bien. La caja, ¿qué opinas? Está bien bonita, ¿no? Sí, mira, están chiquititos buscadores. Dice aquí, by Aleister Crowley and Lady Frieda Harris. Exactamente. Y dice por, diseñado por Pamela Coleman, bajo la dirección de Arthur. Mira, qué diferente, ¿no? Que aquí se dice por Aleister y Lady y aquí solo dicen que fue diseñado por Pamela, cosa que tampoco es así. No es cierto porque Pamela se le afletó casi todos los arcanos porque tenía que sustentar lo que Edward White todavía no ha casado. Ay, vienen con bolsita también adentro. Sí, está muy bien, está muy bonito. Ok, a ver, vamos a ver. Ahí está. Uy, esto siempre me causa estrés. Aquí está. Sí, es que siempre siento que los puedo cortar las cartas y que van a salir todas rotas. Ahí está. Ahí está, excelente, muy bien. Gracias. A ver, vamos a ver. Entonces, me parece que las cartas están bonitas. Están bonitas, buscadores, vamos a ver. Aquí trae igual la última, mira. Vamos a ver. Exacto. Completitas, como viene normalmente, nada más que en tamaño mini. El tras es igualito con el de la Golden Dawn, ¿no? Este. Sí, quería ver dónde estaba el loco. Hasta atrás. Este debe ir aquí. Exacto, ahí en medio. Eso es su posición. Tenemos aquí la de la telema, como las carátulas normales. Normales. Que trae con la oración de, bueno, sí, de Aleister Crowley para la Ordo Template Orientis. Y pues tal cual, buscadores. Es un tarot tot maravilloso. Ya, ya haremos una. Precioso. Porque tenemos una edición chiquita, pero no es tan chiquita. Sí, creo que es igual. No, se me hace que está más chiquito esto. Está más chiquito este, sí. Está más chiquito este, buscadores. Yo creo que es tan chiquito que hasta es un poco. No, me parece. Mira qué bonito se baraja. Bueno, yo voy a, porque yo no quería barragar este. No, ¿querías bajarlo? Bueno. Digo, es igual. Es igual. Después lo acomodamos. Muy bonito. Brillan menos de lo normal. ¿Sí lo ves? Un poco paconas. Un poquito pacas, buscadores. A ver, pústame el loco. Ay, entonces. Mira, lo pusieron hasta atrás. Qué trampa, está mal. Qué raro, ¿no? Totalmente mal. Mira, ¿qué por qué? No, totalmente mal. Si dices, aquí en su misma hoja dice. En su misma hoja dice que va en el cero al principio. Bueno, pues es casi el mismo tono, ¿no? Yo creo que lo veo muy bien. Es que fíjate que nuestros tots no son de US Games. No es el tuyo este que editorial habrá sido. Quién sabe, tiene tantísimos años y no tengo las tapitas. No, ¿verdad? No, creo que no tengo las tapitas. Bueno, pues está tal cual, un tarotcito, tot, buscadores. Muy bonito, muy práctico, pues para ir por el mundo estudiando nuestro tarot. Está perfecto, sí. Está precioso. Quién sabe de qué marca es este, ya ni me acuerdo. Este va acá atrás, ¿no? Ajá. Y este va acá enfrente. Así, tal cual. Y este, híjole, aquí sí no me gusta que tengan este fondo tan feo, este de Pamela. Tan común, ¿no? Como paraja española un poco, ¿no? Trae una biografía, una semblanza. Está muy bonito. De Pamela. Vamos a ver qué dice. Dice The Untold Story, que es la promoción del libro, que ya se los compartimos en el unboxing de Tarot de Rider Redondo. Vayan a verlo. Allá compartimos un unboxing más específico del Tarot de Rider y compartimos este libro, ¿te acuerdas, no? Sí, 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 sí. Entonces viene eso y aquí viene una semblanza de Pamela. Entonces, pues está bonito, ¿no? Está bonito, sí, sí. No viene de Arthur, ahora está el semiso feo. Pobrecillo. Muy bien, excelente. A mí me encanta. Yo creo que está muy bonito esto. La verdad es que vale la pena tenerlo. Y definitivamente... La calidad es buena, buscadores. Sí, me parece que está muy bien. Yo creo que está muy coqueto. Las cajas están bonitas. No sé si anduviera por el mundo con esta cajonona. Digo nada más porque, pues, no más, ¿no? Pero yo tampoco lo haría. Exacto. Pero bueno, pues está bien tener las cartitas. Es que yo lo traería más como ahorita para colección, como el que tenemos ediciones centennial de Pamela, en una edición verde. No sé si la han visto, si no, vayan a nuestro Instagram. Allá tenemos un reel ya viejito, de hace como dos años que hicimos. Y, bueno, pues estas son su cajita, más bien su tirada. El tríptico. El tríptico este de, como tips. El este, esto que venía aquí afuera. Sí, pero si lo buscaba. Que no cabe. No cabe, entonces lo ponen. Ah, sí cabe, mira. Ahí está. Y el libro. Y el libro, buscadores. Así que, la verdad es que está bonito. Está bien digno de todo estudiante. Tenerlo en el librero, por ahí, para estudiar. Me parece que... ¿Sabes qué me recuerda la caja? Cuando venían los VHS o así, que venían como en libros así. Ah, bueno, pues este tarot, este tarot era una edición muy bien coqueta, porque era una como funda de disco, de disco, de casete, de VHS. Como VHS. Traía un librito grueso y las cartas. Así se me imaginan, ¿no? Que traíamos varias películas aquí y como varios libros. O los casetes, ¿te acuerdas? O los casetes. Así los casetes de ahora. Ordenados, ¿no? Sí. Pues muy bonito, buscadores. La verdad, buscadores, si van a tomar con nosotros el curso de tarot filosófico. ¿Y quieren comprar este? Les invitamos a que compren esto. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál me compro? ¿Cuál de los cinco que estudiamos me compro? Yo les diría que se compren este y si pudieran, aparte, el cabalístic. Eso sería lo ideal. Sí, claro. Y si no, bueno, el hermético de la Golden Dawn. Sí, como que sí hace falta el hermético, ¿no? Sí, hace falta el hermético, claro. Sí, yo creo que este kit, que es casi, está a buen precio, la verdad. Y junto con el hermético es más que suficiente para empezar. Y digo, para empezar, que no es realmente como una cosa básica, sino para empezar como debe de ser, con estudios fundamentales, ¿no? Claro, claro, porque en nuestro curso aprendemos a leer con cualquier tarot, con el de las hadas, con el que más les guste, ya lo han ustedes visto. Cada vez que hacemos un unboxing, leemos a la siguiente día con las cartas que están aquí. Vamos a leer con dos. Ahora vamos a leer con dos. Brenda tomará uno, yo tomaré otro, exactamente. Y yo leeré con Ryder. Y perfecto. Bueno, o una y una, no importa. O una y una, así que perfecto. ¿Qué les ha parecido, buscadores? Coméntenos si se lo comprarían. Si no, a lo mejor no les gusta el tamaño chiquito. No sé, ¿qué opinan? Coméntenos. También ya saben, denle like. Y sobre todo, si quieren información sobre el curso de tarot filosófico, pues mándennos mensaje. Nosotros les compartimos el temario y todo. Y sobre todo, lo más importante, buscadores, es que nosotros les damos la posibilidad de que lo vuelvan a tomar las veces que deseen. Pues porque es un libro que nunca acaba, ¿no? Es como un libro profundo que lo lees y lo encuentras uno y pasa el tiempo. Y lo vuelvas a leer y lo encuentras más. Así que esta historia nunca termina. Y sobre todo, lo importante, lo que hemos dicho ya en muchas publicaciones, no se necesitan dones, no se necesitan ninguna facultad especial. No necesitan que alguien les regale su tarot. Ustedes se pueden comprar perfectamente. Y además, ¿cuál es el verdadero sensor de que estamos leyendo bien? Aquella persona que se nos presenta, no necesitamos preguntarle su nombre, su dirección, su teléfono, su fecha de nacimiento, nada. Así, siéntate, te leo, y con eso es suficiente para leer correctamente. Así enseñamos a leer el tarot. Así es, así es, buscadores. Así que me encantó. ¿Cómo cuánto le pones tú? Yo le pongo un 10, me encanta. La verdad, sí es que está bien. Digo, bueno, basta. Salvo que está muy básico. Está mal, ¿no? En el de Ryder y estos detalles en las claves, eso pues lo demerita un poco. Pero bueno, la verdad es que es una edición bonita y sobre todo, si leen la llave pictórica del tarot de Arthur Edward White, pues claramente será mucho mejor. Y bueno, buscadores, pues ya saben, denle like, compartan, comenten. Díganos qué otros tarots quieren que hagamos unboxing. Y pues bueno, sigamos en la búsqueda del fuego interno. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y en un mundo más del mundo de loco. Así es, buscadores. Bye. Somos Ignis Recklor. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte. Y da click en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.